Estoy acá con los chicos de... Estoy acá con los chicos de Ella es tan cargosa y estamos pasando una noche alucinante y queremos compartir con vos un pedazo de lo que está pasando acá en Mega 98.3 la radio del rock nacional y el bidón loco Bueno, vamos Chao Aparece cuando desapareces Los ojos de soviores palmadas con más y más oscurecen Cuando desapareces ¡Noooooo!